¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Ginny y hoy vengo a hablarles de un nuevo y tan esperado que drama por mí como seguramente por muchas otras personas ya que está protagonizada por la excelente actriz Kim Ji Won que muchos seguro recuerdan por My Liberation Notes y está acompañada del hermoso y carismático Kim Soo Hyun que nos conquistó a todos después de la serie Está Bien No Estar Bien y como ya se imaginan al escuchar estos nombres el tipo de serie que vamos a ver es un drama romántico con alguna que otra situación cómica donde se nos va a presentar una trama en la que un joven humilde que viene de una familia de campo se termina casando con la heredera de un importante conglomerado luego de un tiempo vamos a ver que él se quiere separar porque no la soporta más y por una inesperada situación no va a poder hacerlo pero bueno antes de seguir contándoles más sobre esta serie tengo que hacer un pequeño aviso para los que hayan acá de casualidad por algoritmo y nunca vieron uno de mis videos y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún vuestro spoiler dicha la advertencia correspondiente déjenme contarles de qué trata La Reina de las Lágrimas serie surcoreana de drama romántico original de la cadena TVN que se estrenó el 9 de marzo del 2024 tomando el horario que dejó cautivar a un rey es decir que se van a estrenar episodios todos los sábados y domingos en algunos países se puede ver a través de la plataforma de TVN o de la plataforma de Netflix mientras que para Latinoamérica recién va a llegar el sábado 23 de marzo a través de Netflix que desde ese día va a estrenar 12 episodios semanales hasta completar los 16 que componen la serie cada episodio dura 70 minutos y están escritos por Park Ji-hyeun mientras que la dirección es compartida por Jan Jung-woo y Kim Ki-won Ji-won es conocida por haber dirigido Cálido y Acogedor en el 2015, Glamorosa Tentación también ese año Golden Pocket en el 2016, Amor por Dinero en el 2017, El Payaso Coronado en 2019, Vincenzo en el 2021 Las Hermanas en 2022 y las dos temporadas de la serie de Disney Soundtrack estrenadas en 2022 y 2023 mientras que Jung-woo es conocido por dirigir Bulgasal en Taurash y la temporada 2 y 3 de En Necesidad de Romance La trama nos sitúa en Corea del Sur y se nos presenta al joven Bae Jung-woo que le está contando a un programa de televisión cómo es que inició su historia de amor con Hong Ha-in, la hija de una familia chavol dueña de un conglomerado de empresas conocidas como Queens Group es una de esas familias que quieren controlar hasta el más mínimo detalle, distantes, con emociones medidas, vanidosos y bastante soberbios su hija pareciera que sigue ese mismo camino porque tiene una personalidad despiadada y se la conoce como la reina arrogante donde actualmente es la directora de una de las empresas de su familia y su esposo es el director del departamento de legales lo primero que se nos va a aclarar es que se conocieron de una forma casual, él no sabía quién era ella y un gesto de amabilidad comenzó su relación pero con el correr del tiempo descubrió quién era y su verdadera personalidad para lo cual ya era demasiado tarde pero está cansado de la enorme diferencia de ideales que tienen ya que él viene de una familia trabajadora de la zona rural que ahorró mucho para que él pudiera estudiar abogacía en Seúl por lo que no puede aceptar más la forma en la que se maneja esta familia está decidido a pedirle el divorcio pero en el momento justo que lo está por hacer se revela una noticia que va a cambiar completamente su vida y hará replantarse a Hyun-woo el tipo de persona que es y que quiere ser para su futuro tenemos una estructura clásica simple y en general hasta ahora todo es bastante lineal tiene algunos flashbacks en donde se nos presenta la historia de amor de cómo se conocieron nuestros protagonistas pero la trama sucede en este presente donde él se quiere separar y por una inesperada noticia decide no hacerlo sí o sí es necesario ver los dos primeros episodios juntos para entender bien el conflicto que se nos propone porque además también hay un interesante juego de perspectiva donde conocemos la historia a través de él y también de ella es un drama romántico donde se establece una pareja ya conformada y que está casada que podríamos decir que está en crisis lo más probable es que veamos cómo resurge el amor en ellos o empiezan a valorar otras cosas de su vida y de su relación debido al conflicto que su trama propone y acá es donde entra en juego la comedia porque más allá de que tenga un conflicto que es muy dramático la serie utiliza recursos claramente cómicos que buscan construir personajes desde la sátira exagerando ciertas características a modo de burla para generar gracia en los espectadores es decir tenemos personajes que son de clase alta con los que no se busca empatizar ni tampoco que nos identifiquemos sino que nos ríamos de sus excentricidades y las absurdas situaciones que enfrentan por ahora todo se va a centrar en el conflicto de nuestros protagonistas pero ya en el segundo episodio se pudo empezar a conocer varios personajes secundarios que van a ser un claro obstáculo para que vuelva a consolidarse el amor entre los protagonistas o también como próximos rivales que quieren quedarse con la empresa aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers bien nuestros dos protagonistas son la pareja de Ha-in y Hyun-woo interpretados por Kim Ji-won y Kim Soo-hyun el personaje de Ha-in como toda su familia sigue sus estereotipos de personas millonarias, arrogantes que creen que se pueden llevar el mundo por delante y lo único que les interesa es tener más poder y más dinero pero hasta ahora su personaje nos da como una pequeña muestra de que vamos a ver una construcción un poco más profunda porque esta revelación de que le quedan solo tres meses de vida empieza a mostrarnos indicios de ciertos traumas del pasado con los que carga vemos que es una persona que no tiene ningún amigo o amiga, solo rivales e incluso en su propia familia la ven como alguien a quien vencer posiblemente por eso mismo decidió casarse con Hyun-woo porque él la trató distinto a como estaba acostumbrada ya desde el inicio se nos marca que confunde las intenciones de por qué él se le había acercado a ayudarla con la fotocopiadora pensando que era porque le gustaba también se nos da a entender que debido a su enfermedad tiene momentos en los que pierde la noción del tiempo tiene recurrentes dolores de cabeza e incluso alguna que otra alucinación Ha-in es la presidenta de los grandes almacenes Queens Hon Mang Dae es el abuelo y el presidente del grupo Kim es interpretado por Kim Kapsu, su novia que lleva más de 20 años al lado de él es Mo Siul-hee interpretada por Lee Mi-suk después tenemos a Hong Byung-jun interpretado por Jun Ji-yong que es el padre de Ha-in y el vicepresidente del grupo Kim su esposa es Kim Sung-wa interpretada por Na Jung-hee veremos que ella se preocupa más por el éxito de su hijo varón el joven Hong Su-chol interpretado por Wak Dong-yeon un joven un poco torpe que es el director ejecutivo de los almacenes Kim que veremos que siempre está acompañado de su elegante y educada esposa que lo ayuda en la mayoría de las cosas y se llama Cheon Da-hye interpretada por Lee Yu-bin por ahora la familia de Hyun-woo no fue desarrollada con tanto detalle como la de Ha-in porque veremos que no tienen mucha injerencia dentro del conflicto ni de las rivalidades empresariales se nos va a contar que son una familia que vive en una zona rural que su padre se llama Du-wan es el líder del pueblo Jung-du-ri y lucha por convertir ese lugar en un interés turístico su madre es Jeon Bong-ae y se nos cuenta también que tiene dos hermanos mayores que él uno es Hyun-tae que tiene un gimnasio y un hijo y después también está su hermana llamada Misun que tiene un salón de belleza todos viven en la misma casa ubicada en ese pueblo por último y no menos importante veremos que en el segundo episodio aparece un personaje importante para la trama llamado Jung Eun-seong interpretado por Park Sung-hoon que es un antiguo pretendiente de Ha-in y se nos cuenta que es un ex analista de Wall Street y un famoso inversionista experto en fusiones y adquisiciones que regresa a Corea y comienza a entablar una relación con la familia de ella por ahora van dos episodios pero hay varias cosas para destacar en la construcción de esta historia más que nada en el ritmo y los recursos audiovisuales utilizados para que sea una trama bastante dinámica primero esto de comenzar hablándole a la cámara para contarnos su historia de una forma breve y resumida con la excusa de estar dando una nota para un programa de televisión de esta manera veremos que hay problemas en su matrimonio ya que se utiliza la pantalla partida para desmentir lo que él está diciendo es decir que él está contando que despiertan juntos, desayunan y hacen varias cosas como si fueran la pareja perfecta pero se nos está mostrando lo opuesto a lo que él está contando después también está el hecho de las alucinaciones y los pequeños saltos temporales para denotar la enfermedad que padece la protagonista es interesante el juego de perspectivas que se utiliza como también la composición de los planos se juega mucho con esto de dejar espacio a los costados o alguna referencia de otro personaje esto lo remarco porque hay como una búsqueda de armonía estética lo cual también se aprecia en destacar siempre el lujo y los vestuarios de los protagonistas más allá de que son personas que destacan por su belleza hay un refuerzo desde los vestidos, los aros, el maquillaje, toda la ropa y mucho primer plano de ambos personajes para mí la reina de las lágrimas es otro de los grandes éxitos de TVN que va a conseguir atrapar a un gran público por sus protagonistas y por su historia que hay que decir que es bastante atrapante más allá de que no sea una persona que le guste mucho la comedia siento que el humor acá está bien trabajado para darle el tono justo y que no sintamos que se ríen de la situación sino de los personajes es decir que es justificado por la diégesis que nos propone todavía no sé si voy a hacer dos o tres vídeos más de esta serie todo depende de cómo se vaya desarrollando su trama y si es realmente necesario explicar o comentar algunas cosas así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este vídeo te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Suscríbete al canal!